Perdóname mi amor Si te causé tanto dolor Perdóname mi amor, por favor Yo sé que te quería con todo el corazón Y ahora estás muy triste que te perdí a ti mi amor Para encontrar amor como el tuyo no podré Perdóname mi amor, por favor Yo sé que te fuiste para siempre Y sé que no volverás para atrás Y solo yo te pido que me tengas con pasión Perdóname mi amor, por favor Yo sé que te quería con todo el corazón Y ahora estás muy triste que te perdí a ti mi amor Para encontrar amor como el tuyo no podré Perdóname mi amor, por favor Yo sé que te fuiste para siempre Y sé que no volverás para atrás Y solo yo te pido que me tengas con pasión Perdóname mi amor, por favor Perdóname mi amor, por favor Yo sé que te fuiste para siempre Y sé que no volverás para atrás Y solo yo te pido que me tengas compasión Perdóname mi amor, perdóname mi amor, por favor Perdóname mi amor, por favor